Vamos hasta el Tribunal Supremo Electoral con el servidista Álvaro Arias, donde ya ha transcurrido precisamente el acto inaugural. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Adelante de usted. Habla el canciller Diego Pari. Escuchamos. Son 33 países que se está votando, 120 ciudades. De las cuatro, ya cuatro ciudades han concluido la votación. Estamos hablando de Japón, Corea, China y la India. En los otros países, en la medida que van pasando las horas, se están aperturando las mesas y seguramente, de acuerdo al tiempo establecido por el tribunal, también se irán cerrando una vez se concluya la votación. ¿Y si ya hay lugar hace la tarde el presidente, se traslada a La Paz después de votar ayer en Cochabamba? Pues el presidente tiene su agenda, no lo tengo disponible en este momento. Pero vota en Villa 14 de septiembre como es habitual, ¿no? El presidente ha viajado al trópico de Cochabamba para poder votar donde habitualmente vota. Y luego de la jornada está prevista una reunión entre el presidente y los... Se está desarrollando con normalidad las votaciones bolivianas en Chile. Hemos tomado contacto con las autoridades para que puedan ofrecer la seguridad correspondiente y se van a desarrollar las elecciones en las diferentes ciudades de Chile. Coinciden ustedes con la palabra que ha mentido la presidenta del tribunal sobre a los opositores que deben evitar violencia. Bien, de esta manera se pronuncia el canciller del Estado, Diego Pari, se encuentra en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral donde acaba de concluir el acto inaugural de esta jornada electoral. Gracias.